Buenos días, Viquicita. Bien, todo bien, adiós, gracias, ya me veo recuperada. Los fierros me quitaron, a ver, el 16 de marzo me quitaron los fierros. Bueno, quiero agradecer mucho a Don Fidel, a mi sindicato de mototaxis, que es el porteño. Bueno, quedo muy agradecido al señor Verón, la verdad no me acuerdo su nombre, pero a su esposa, a su esposa Wendy, que es fisioterapeuta, incluso cuando estaba con los fierros, ya me venía a hacer fisioterapia con calentamiento de músculo, todo eso. Ella es la que me ha ayudado bastante, y ha venido, después que me han sacado los fierros, igual vino a hacer masajes y hacerme apoyo. Todo lo que es fisioterapia vino hasta aquí, hasta mi casa. Quiero agradecerle de todo corazón, porque de verdad que ha sido de mucha ayuda. Sí, ha sido difícil, pero las ganas y la motivación de ver a mis hijos todos los días, esa ha sido la motivación más grande de quererme recuperar, porque ya que en mi recuperación todos dicen que no la esperaban tan pronto, ni que empiece a caminar tan rápido, pero yo agradezco a Dios, agradezco a Dios. Y como les digo, es mi mejor incentivo para seguir en la vida y para mejorar cada día, son las sonrisas de mis hijos. Sí, pucha, cuando empecé a andar, yo decía, mami, tenemos que ir a la plaza, mami, vamos a la playa, yo todavía no puedo con calma, le decía, ya hemos esperado como unos 20 días todavía y recién salimos a la calle ya con ellos, ¿no? Ahora me siento, me siento, me siento algo triste, pero me siento más que triste, me siento feliz. Como te digo, agradecer siempre a la señora Clay, igual que estuvo siempre pendiente de mí, a la esposa del alcalde, también le agradezco que igual siempre estuvo pendiente de mí. Y agradecerles a todos, bueno, a todo Rurre, porque yo sé que todo Rurre, la mayoría, ha aportado con su granito de arena, ¿no? Y siempre agradecerles y decirles que no dejemos de ser ese pueblo colaborador, ese pueblo, como se dice, que ayuda al que más lo necesita, ¿no? Bueno, mi torito está renteando, ¿no? Está renteando y con una que otra ayuda de mi mamá que me manda las verduras. Y así nomás, estirando lo que se puede. Sola, porque mis niños están ahorita en el colegio. Están los dos en el colegio y ahorita estoy sola. ¿Hay gastos? Sí, hay gastos, pero ya, ya estaremos, como dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Así que vamos a seguir adelante. Solamente agradecerles y que, bueno, siempre pensemos en los hijos antes de hacer cualquier cosa, ¿no? A veces no pensamos, pero siempre tratemos de pensar una y otra y otra vez, si se puede.